El Día Mundial de la Diabetes se conmemora cada 14 de noviembre para generar conciencia sobre esta enfermedad, ya que en los últimos 30 años la han padecido al menos 420 millones de personas en el mundo. La diabetes básicamente es cuando el azúcar en la sangre está muy elevada. En general podemos hablar de dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 va a ser la más frecuente en niños y no necesariamente está relacionada con la obesidad. La tipo 2 es la que más se presenta en adultos y sí está asociada al sobrepeso y a la obesidad. Es por esto que usted debe de tener en cuenta los signos de alarma y las recomendaciones a seguir para evitar graves afectaciones en la salud por dicha enfermedad. Lo primero es que el niño empieza a tomar o a pedir mucha más agua de lo habitual, segundo que empieza a orinar más frecuentemente de lo habitual o que era un niño que antes controlaba esfínteres, o sea que no se orinaba en la cama y empieza ahora a orinarse en la cama o que empieza a perder peso o empieza a no querer comer. El problema de no manejar la diabetes a tiempo es que puede desencadenar complicaciones agudas muy graves como la cetoacidosis que pueden llevar al niño a una UCI. Un estilo de vida saludable es necesario reconsiderar para que una diabetes puedas evitar.